Bienvenidos una vez más a Grime Estamos en nivel 7 Que rápido llegamos a nivel 7 Estamos aquí, donde la dejamos en el sustituto En el famoso punto de salamento Vamos a seguir avanzando 1, 2, 3 Dale Opa No me acuerdo como íbamos aquí Pero yo voy avanzando y destruyendo cosas Piedad de Krolita Esa me sirve para resetear mis habilidades Si en algún momento necesito hacerlo Toma Ah, no lo puedo absorber Ah, la barra es gris Con razón Si cuando la barra no es roja No te deja absorberlo Vale ¿Qué dijiste? Me falta un raptador Muere Como no puedo absorberte Debo destruirte Campo de escombros Perla Dale Y lleguemos a donde está este, ¿no? Gloriosamente anatómico Me siento tan repugnado por mis repugnantes hermanos ¿Cómo se atreven a atacar a alguien como tú? No es culpa tuya que sean tan deformes y repugnantes Vayámonos juntos a este lamentable lugar Pero primero tendrás que superar Hay mayor feucha de todos Atraviesa su fea cara Vale Llanto Bien, primer jefe Tu, 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 tu Ah, espera Necesitamos equiparnos Las manitas Aquí está el primer jefe No, no, no Échame tu manopla Dame Ay Uy Cuidado Ah No esperaba que me empujara el escudo Tengo tu mano Ay, no Dame tu manita No Ah No vi que estaba moviendo la mano No Tengo tu mano Ay Ataque rojo Tengo tu manita Uepa Dame esa mano Fuera de mi alcance No Recarga vigor Dame la mano Dame la mano No Dame Dame esa manita Y está muerto Por esa grande aplastada Turururururum Y es hora de absorber Todo Muy bien El ardor aumenta la cantidad de masa obtenida de los enemigos derrotados hasta un 100% El ardor se obtiene aplastando o absorbiendo presas El ardor se pierde al recibir daño Osea Ese número que tenemos ahí es el número de ardor que tengo Y significa que Que también absorbo a mis enemigos del 0 al 100% Y de hecho Me Me dejé una buena parte sin explorar Eh, no mucho Eh, puedo irme así Aquí es hasta que no tenga otras habilidades Oh, tallado Mira lo que he encontrado Para ti entre tanto Mis seguidores para servirte y disfrutar de tu perfección Este es cabeza peña No dice gran cosa Pero si le dices que haga algo Normalmente lo hace Y este otro es cabeza peña Tampoco dice gran cosa Pero mira que me hubiera pintado su cara deforme Lo llamo cabeza peña porque sus cabezas Como una Parecen una peña Aunque Creo que no lo pillan Jejeje Debes dirigirte al palacio Es donde están todas las demás rocas de bella fractura Como tú Ahí vas el sol enlítico Que puede llevaros ahí Lejos del cielo roto Deja que vaya contigo Y prometo ser de utilidad Ya lo verás Eh, la neta no Confío en ti Pero venga Ah Aquí puedo poner marcadores ¿Verdad? Dale A ver si me acuerdo de volver Una uña Y bueno Por fin salimos de la primera zona Y vean ese fondo Puedo sentirlo Puedo sentirlo Puedo sentir mi destino Allá a lo lejos Está mi destino Me llama Me llama a mi destino Y bien Avancemos De cierto informe Y aquí Cuando tu receptáculo Es destruido Pierdes todo el ardor Y el receptáculo perdido Se reforma donde se rompió Destruir el receptáculo perdido Repara el receptáculo actual Y te devuelve la mitad De tu ardor perdido Una vez desechado No puede volverse Pero su carne Aún tiene utilidad O sea Básicamente Es como la mecánica De recuperar tus almas Pero sin exactamente eso La verdad es que La mecánica De recuperar el ardor No está muy bien pensada Porque terminas recuperando Todo el ardor Antes de llegar a tu Ah si No deberé de meterme aquí todavía No es una buena idea Vale pues avanzamos A través del desierto Ahora Petrógenos del cielo roto Seréis bienvenidos Enlítico ¿A tu hablas? Se Se ha parado No se había parado nunca Jamás Oh no ¿A dónde ha ido? Se había atraído Por los gritos resonantes De arriba Hace mucho tiempo Me perdí La melodía De su pesar Voluntariamente Quiero agarme En las penas De otro Antes que No Han vuelto Los ruidos De cabeza Los que solo puedo oír Y yo Plañidero ¿A dónde ha sido? Epa Ups Creo que alguien se murió El ardor aumenta La cantidad de masas 3 de ardor Por matar 2 de ardor Por absorber Menos 2 de ardor Por recibir daño El ardor no afecta La obtención de masa De jefes Y mini jefes Estos ya puedo absorberlos A los desdichados Acá hay que haber un enemigo Hay de esas Como estatuas Hay enemigos Puño fósil Necesito 2 de fuerza Para poder utilizar El puño fósil Ven acá ¿Qué me dejó? ¿Una uña? Muy bien Más volátil Son bombas Que puedo aventar Y estos nervios Me llevan A un teletransportador A este Paso del nervio De momento Pues no tengo Otro teletransportador Pero ya tengo El primero ¿No? A los enemigos Explosivos No puedo Absorberlos Pero dije Explotó en mi cara Una mesa Arena Piernas de placa Petra Ay no conseguí Las otras piernas Eso fue lo que me dejé atrás Bueno esto aumenta La vida un poquito Pero me veo así Y también Las puedes utilizar Cosméticos Si no quieres Verte de cierta forma Tú estás vivo ¿No? O tú Ah tú ¿Qué quieres Perritos feos Dale una uña Oh Espera Ay Dame Como ven También la musicalización De este juego Es Bueno La ambientación De este juego Es bastante Melancólica Por decirlo De alguna forma Ah me dejó algo Me había fijado Una roca viviente Dame Arena Más arena Más arena Bien Llegamos Oh Estás muerto Oh No se murió Tanto Una Una Estía de metal Sanguíneo Vale Hay que seguir A estos Pecho de placa Petra Néctar Néctar fino Muy bien Tenemos el primero Tras reunir Suficiente néctar Puede combinarse Para formar Un objeto De mayor utilidad De momento No nos sirve De nada Pero Tener uno Está bien ¿Qué es esto? Arena ¿Qué hace la arena? Ya no me acuerdo Trazar esto La siguiente absorción Concede Cien por ciento Más aliento Ah esta es buena Ponerla aquí Se puede Sustituto Puede aplastar Se puede aplastar Para reutilizar El receptáculo Aumentando La regeneración De un vigor Este es muy bueno También Lanza una masa Volátil Forjador Delante del pila Se puede Sustituto Ok Los demás Solo son cosas Para usarse Después Está muerto Manos de placa Petra ¿Me convienen Más las manos? Este me da Dos de vida Y cuatro de vigor Este solo me da Vida Prefiero tener Más vigor Ok Toma Uno Son dos Venga Carracán Te tengo Bien Presa completada ¿Y qué me dejaste? Arena Muy bien Ok Ahí arriba Está el sustituto Pero no puedo llegar Todavía ¡Ay! ¡No manches! ¡Yup! A ver Ahí es una móvil Muere Tú también Ok Aquí hay un enemigo ¡Ay! Aquí hay un enemigo grande Vamos Dispara Toma Toma Y lo voy a terminar Matando A base de Los ataques A distancia Ah Se murió con la mina Ok Bueno Punto de caza obtenido Y ahora me estoy muriendo Si toco cualquier cosa Me voy a morir Un ojo volátil ¡Ey! Estas Estas me están llevando al mapa Muy bien La baliza Formación de mapa actualizado Esto es todo el desierto Ok No manches Echame otra Toma ¿Otra? ¿Otra? Buscabum Salto Salto Ay desgraciados No 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 quiero morir Uy Apenitas Vale Tengo 2900 Esa subir todo uno La resonancia Casi nunca la utilicé En mi primera gameplay Así que Ese último temblor ha sido diferente Y ese guardián ya prácticamente no guarda nada Shidra no estará contento Oh vaya Hola Oh Por el aliento del mundo ¿Qué ha sido eso? ¿Has visto eso? Casi nos aplasta Uy Odio este lado Nadie se puede acostumbrar a que el cielo se esté cayendo constantemente No pasa nada Estoy bien ¿En qué puedo ayudarte? Eres un esculpido supongo Habrás venido a recolectar y a comerciar también no hay duda Bueno Supongo que podrás ofrecerte los mismos términos comerciales que recibirán los tuyos en el pilar del mundo Venga Echa un vistazo Hola otra vez ¿Tienes algo nuevo que comerciar? Comerciar Eh Ah Las hachas arqueadas Estas las necesito Listo Seis de fuerza para poder utilizarlas Ok Estas son las que utilizo Bueno esta es la versión débil Pero Estas son las que utilizo Pero necesito seis de fuerza Para poder utilizarlas Ok Bueno ya con esto Ya puedo subir aquí Fácilmente Ay Ah Aún está en Aún estaba en la otra barra de vida Toma porquería Entonces tengo que subir dos niveles A ver Listo subir mi fuerza Cuatro niveles No tengo dedos ni nada de eso Digo Cosas para que me den Masa Una mano nada más Bueno pues A ver si toca grandear un poquito Para obtener esa arma Pero bueno ya puedo hacer esta parte que Fue de la que huí Oye Tengo Así me das setenta Y así cuánto me das de más Así te mato normal Setenta y dos O sea me da Ah no bueno A ver Así cuánto me das Setenta y dos también O sea me da lo mismo Un ojo volátil Ok Vamos Avancemos Hoy no tengo Esta mía Ya Dame Masa volátil No se alcanzan a oír que ahí abajo está la Esa cosa La Baliza Oye Ahí está Hop Dame esto ¡Ay Ay 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 Azkabum Muy bien Nada más Ah bueno Ya Ok Ah, la mala de esto es que me quedo sin estamina bien rápido Bueno, sin vigor Bueno, avancemos Toma Ah Me pegó a media absorción Qué desgraciado Eh, este no me acordaba Pero siempre es bueno obtener material sanguíneo Sanguíneo, como se llame ¿Qué quieres? ¿Aventarme eso? No, mijo ¡Ay, un perrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Bendigos! ¡Perros asquerosos! Una mano Ya, ya lo utilizaré con este en el sustituto Ah, toma 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 Dispara Toma Muere En vez de esquivar hacia él, esquivé huyendo de él Ok Se está acercando A veces casi puedo oírlo de nuevo El llanto Sigue demasiado lejos Por debajo incluso de este lugar Este oscuro Y triste lugar Comandante Clemente Shidra Estos pobres seres malditos Por el suelo que se formaron Ojalá todos pudiéramos llorar Ok ¿Un farol de descarga? Ah, es un arma Sí, una huacala No es mi arma Mi diplomiso ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no! Estoy muerto Ok Me deshicieron Cuando tu receptáculo es destruido Sí, sí, sí Ya me habían dicho eso ¿Puedo subir la fuerza? Necesito cinco de fuerza Habíamos dicho, ¿no? Nada más uno Bueno Ah, pero tiene una mano, ¿no? Bueno, otra vez Vamos para adentro Ok Uno más de fuerza Y ya puedo utilizar esa arma Y obviamente Tengo que conseguir La masa Para comprarlo O sea, le parece Que somos aztecas Comerciando con masa No es azteca Sería maíz Pero bueno Ustedes me entienden Toma Ven aquí, perrito Oh Uy, eh Muy bien ¿Cuánto tiempo llevamos? Que ya me estoy yo Aquí adelantando Sí Ya me había mijado Qué rápido se me va el tiempo, eh Pues yo creo que En el próximo capítulo Le voy a recuperar mi receptáculo Buena gente Pues ya saben Como siempre Déjenme un comentario ¿Qué les pareció? Un me gusta Si les gustó Síganme en redes sociales Y en Discord Nos vemos en el próximo capítulo De Grime ¡Corte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!